Hoy les tenemos una fecha que promete, una que esperemos sea memorable, un encuentro entre dos grandes espectáculos futbolísticos. Vibra San Mamey con esta mágica jornada de fútbol. Hoy tenemos Derby Vasco, hermoso partido que nos espera en este majestuoso escenario que es San Mamey, la casa del Atlético. Partido clásico, estando en la catedral, ¿quién más se puede pedir? Atlético recibe a la Real Sociedad, partida sostenible. Un estadio para todos los sentidos, una experiencia multisensorial fascinante en este San Mamey para que se crucen dos grandes equipos del fútbol basco. Vale la pena ponerlo por el palaje y es muy bien para los partidos, muy bien. Este estadio viva, se mueve por cada jugador. Este es la alineación del Athletic Club de Bilbao, Unai Simón defendiendo el arco. Dani García saldrá con Munein en el mediocampo y arriba, solo con un pum, llamar a hacer temblar al arco rival. La Real Sociedad forma de la siguiente manera. Para el partido de hoy, 4-5-1, es la elección del modelo de juego. Intentarán pelear por el control de la pelota en el centro del campo, acumulando muchos jugadores para tratar de conseguir superioridades. No sé, Marito, si alguna vez escuchaste la leyenda de Pichichi, uno de los más jóvenes jugadores que se haya ganado el corazón del Athletic de Bilbao. La verdad, Fernando, era un delantero espectacular, con una pegada envidiable. Fíjate que los Leones eran considerados como el mejor equipo español allá por el siglo XX. Ganaron tres cupos del Rey consecutivo. Iñaki Williams. Esto será lateral. Miquel Merino. Miquel Oliarsama con la pelota. Y ahí está, se me escapando. Sigue con la pelota. Meteo centro, peligroso. No despeja bien la pelota, sigue ahí. Aquí tenemos al formidable delantero surgido de la cantera del Athletic Club, Iñaki Williams. La verdad, no lo vamos a imaginar. El cambio de ritmo es impresionante. Aparte, la pelota, bien pegadita al pie. Maravillosa reacción. Oscar de Marcos. La buscaron y la consiguieron. Avanzan y con buen movimiento colectivo, atentos. Pero no, perdieron la pelota. Gorosabel. Robin Lenormand Mikkel Oyarzabal con la pelota Parece bueno lo que están creando Con esta serie de pases Centro bueno, lo puede definir Ahí se termina todo, hay que bajar la terciera Este pase lleva peligro Y hasta ahí nomás llegó la jugada Uyarzabal La pelota que se escapa por el costado y saca de manos Mikkel Merino Sube el día David Silva Recibe David Silva La Real tratando de destruir al rival construyendo el juego Se les escapó la chimbomba Sube el día Mikkel Merino Avanza y se va al ataque a ver que puede hacer Tapa bien el centro Eso se va afuera pero tendremos que ir de esquina Ahí ve el árbitro Amari Le va a mostrar tarjeta amarilla Tarde pero la va a sacar Sí, para frenar un poquito el ímpetu de este partido Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera Ahí ve el enfrentazo, no entró Espectacular el enfrentazo Fernando Perón Qué poquito le faltó esa pelota para el tenor Jury Cuidado que la puede llegar a perder Muni ahí Frenando y el ataque rival David Silva Cubo Recibe Grosabel Igualados en el marcador Por ahora están buscando ese espacio que se abra Pero no llegan a concretar al final Lo que buscaban Ahí se viene y sin seri menos clava Mala pelota para el chino Silva Pero el arquero logra neutralizar todo esto Robin Lenormann Ahí está Lenormann Miquel Oliarzabal con la pelota Sacó bien ese centro Atento con el pase Iñaki Williams Detiene muy bien el avance Se fue la pelota Ya saben a qué se viene Miquel Merino Sube el día Recibe Grosabel Cubo Y saca la pelota hasta el otro costado Miquel Merino Miquel Merino Sube el día Robin Lenormann De esto se trata el fútbol De tocar la pelota de uno a otro entre sí Esperando que el rival comete el error Y postea Sube una nueva atrapada más en las estadísticas Este puede ser un tiro de esquina Que ilusiona a algunos pensar que pueden lograr la ventaja Al córdero al área Mal espeje Continúa la jugada Silva Ahí está Lenormann ¡Qué vuelve Madura! ¡Gol! ¡El clásico tiene gol en la pizarra! ¡Lo ha clavado el visitante nomás! ¿Cómo no? Allí Fernando que fue un lindo gol se le pegó con la cabeza fue espectacular Señoras y señores ya ha terminado la primera parte arranca una segunda parte en buenas condiciones la Real Sociedad que lo está ganando por uno esa pelota casi llega mala recepción vamos al lateral no logra mantener la posición quiere pegarle tapa el arquero y sigue el juego se quedó con ella terminando una jugada impresionante es increíble los reflejos que demostró tener este arquero ya todos gritaban el gol pase filtrado ¿quién recibe? ¡Gol servicio! ha tapado bien esa ¡Ahí está el gol! ¡Liviamando más! ¡Ahí cerca de haber recibido el gol y el empate de otra vez! Bueno, si analizamos la repetición puedo decirle que el gol llega en un momento donde el equipo prácticamente estaba ya muy golpeado no podía levantar la cabeza pero bueno los goles son siempre bien pedidos y más para este equipo hay tablas en el marcador uno para cada uno Inaki William avanza con la bochatada atentos que esto puede ser peligroso en su lugar que en el 22 no lo confía ¡Cubo! ¡Cubo! ¡Entusiasmadísimo va al arco rival! ¡Llevaba peligro esa jugada pero queda en el recuerdo nada más! ¡Filtraron el balón! Raúl García ¡Aquí con este lo ganan! ¡Bárbaro como lo ha bloqueado! ¡Pero esto sigue! ¡Vamos a ver si se anima! ¡Bien salvado el balón! ¡Va la pelota desde el córner a la olla! ¡Va la pelota desde el córner! ¡Diez córner es cosa del pasado! ¡Raúl García! ¡Kevin Norsi trae peligro! ¡Se cruza ahí con el cuerpo! ¡Miquel Ollarsabal! ¡Ojo que gritamos acá! ¡Se fue el disparo con mucha potencia! ¡Estaba cerca! ¡La verdad que la distancia era para pegarle de esa manera! ¡Pero se pasó! ¡Mucha fuerza! ¡Un cambio por partida doble! ¡A ver si les da resultado! ¡Esta retención! ¡Cuidado! ¡El amigo! ¡ECISTRIstep! 15 minutos que el Atlético de Bilbao No ha prestado la pelota a su contrincante Te digo que si tienen un poquito de suerte Pueden conseguir el gol de la ventaja Tony García Y ahí está Y te digo Fernando Que si llega a errar ese gol Era para mandar la silencia Cababuja, no es legal Saca del medio la Real Sociedad que quiere responder Boyer Zabal Tiene mucha paciencia este equipo Mueven la pelota de un lado a otro Esto ya huele al pase Se cruza bien para tapar la pelota Y esa jugada es cosa del pasado El árbitro deja correr bien la jugada Y fue la decisión acertada Raúl García ¡Pegale, pegale! ¡Gol! ¡Gol! Los goles de diferencia ya con esto Seguramente dominarán el trámite del compromiso Yo creo que esta acción aquí encima No hubiese sido posible Si no hubiese ido a presionar Allá donde estuviera Muy a ver Llega de partido De la jugada Y conseguí el gol Hemos visto ya cuatro goles ahí La pizarra Tres a uno ¡Bien! ¡Bien! Diego Rico Y hasta acá llegaron con la posesión Vamos a esperar la decisión del árbitro después de esta falta Ahí se viene un cambio Con el ocho ¡Sacó bien ese centro! ¡Sacó bien ese centro! ¡Avíselo a mamá que esto en nueve minutos se termina! A punto de llorar el silbato final de este partido No creo que el equipo visitante esté para nada contento con su rendimiento La verdad que no han dominado en ningún momento el partido Y no estuvieron bien Por eso van perdiendo por los goles Han tenido un mal rendimiento ¡Qué bien que se ubicó! Podría ser gol ¡Ahí le pide gol! ¡Gol! ¡Digo somos! De la soberbia demostración de fútbol Tres goles de diferencia Y este está totalmente liquidado Este equipo acostumbrado A los aficionados A un juego de ataque ¿Quién es lo que están consiguiendo? Mucho ataque Y goles Es lo más importante Cuatro a uno en el marcador Mucha comodidad en el resultado Vio la falta Pero siga, siga Dice Es lo mejor que puedo hacer Cada vez más diversidad del partido ¡Brillente el arquero! Ahí va bien el árbitro A sacar la amarilla Por la anterior jugada Acá no ha pasado nada Williams Le ha salido bien No se detiene el juego En campo enemigo ¡Qué buena pelota! Es buena la pelota Pero ahora cómo Se saca de encima el rival Bien salvado el balón La juega ahí cerca Pala, pelota en área Acá ya no hay más peligro Solo queda un minuto ¡Aplausos señores! ¡Brillente asistencia! ¡Dejan solo! ¡Gol! Gol que servirá de muy poco consuelo Y claro, si se quedaron a vivir debajo del arco de ellos Ahora es imposible Ahora es imposible Señores, la repetición de este balón metido en profundidad Con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol mar en esa larga carrera Para anotar la descontrol ¡Se termina el clásico! Sin duda Ver el resultado que estaba esperando la visita El regreso a casa será larguísimo Por anotar Que el técnico va a tener que hablar muchísimo Y también tiene que estar preocupado Igual que la afición Dos goles de ventaja Es demasiado No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha Para el partido de hoy Pero su nivel ha sido muy correcto Y bueno Fernando, ¿qué podemos decir? Ha creado muchas ocasiones Y también ha hecho un gol Y ha creado mucho peligro ¡Gracias! ¡Gracias!